mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y Ayam esta es la previa de la etapa número 2 de la vuelta san juan 2023 pero antes vamos con un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior la etapa número 1 la etapa inaugural ese es un resumen de la etapa número 1 de la vuelta san juan 2023 recorrido de 144 kilómetros en san juan un circuito que daba varias vueltas en la ciudad de san juan con dos puertos de montaña un sprint intermedio en el kilómetro 27.5 villacolón el primer es un puerto de montaña en el kilómetro 58.5 cuesta de las vacas se pasaba por primera vez por ese puerto 1.8 kilómetros 4.5 por ciento luego se pasaba por segunda vez cuesta de las vacas tan sólo 400 kilómetros 400 metros 4.3 por ciento de inclinación luego descenso y un terreno bastante plano hacia la meta en el kilómetro 99 se encontraba villacolón la segunda meta volante del día y la última y luego si un terreno plano para terminar en la meta se iniciaba la etapa 1 luego de los protocolos de rigor y eran cinco kilómetros neutralizados luego se lanzaba la etapa los de virgen del fátima empezaban a mostrarse adelante cinco hombres intentaban despegarse del pelotón los chilenos allí haciendo protagonismo seguían más intentos de unirse a los punteros aunque el pelotón se veía tranquilo pero ya se estaba formando mucho desorden y el lote principal empezaba a controlar y el viento también hacía su presencia ya eran ocho corredores en punta con un hombre de medellín duarte ahora quedaban seis hombres en fuga cova rubia álvarez jerez jurado robin francisco y suárez de lima mientras sevilla tenía problemas mecánicos el lote da por buena la fuga y se tranquilizaba se aprestaban a pasar la primera meta volante o sprint intermedio pasaban cova rubia primero segundo álvarez llegaban un hombre más a la fuga y la renta era de dos minutos con 16 segundos el grupo de fuga se agrandaba y ya eran 10 hombres habían llegado reyes espinoza y hernández el lote principal marchaba en un minuto y 35 segundos del lote de punta panamá es cultura y valores metía dos hombres allí en la fuga el otro principal empezaba a presionar y la renta bajaba de dos minutos manuel el tarot si saltaba por el puerto de montaña cuesta de las vacas y le salía jurado quien era el que se llevaba el premio tarot si pasaba segundo seguían tres hombres en punta curado tarot si y otro hombre pero los demás fugados se iban a reunir nuevamente se habían quedado dos hombres y eran siete en punta con 136 de renta christopher jurado saltaba de nuevo en el segundo paso por cuesta de las vacas que era otro puerto de tercera categoría y pasaba primero convirtiéndose en el primer líder de los premios de montaña segundo pasaba méndez el pelotón seguía presionando y la renta bajaba a sólo 32 segundos con muchos kilómetros por andar se les venía encima del pelotón y capturaba a los primeros fugados resistía tarot si y juárez y cova rubia que se mantenían a 27 segundos les quedaban sólo 13 segundos a los tres fugados dan y juárez intentaba en solitario pero las fuerzas no le daban y llegaba velardes de atrás eran cuatro en fuga pero con sólo 20 segundos de renta lograban aumentar a 39 segundos alcanzando al minuto y lograban pasar del minuto con 20 segundos velardes pasaba primero en la segunda meta volante tarot si pasaba segundo se mantenían sólo dos hombres en punta tarot si velarde el pelotón volvía a meter fuerte ritmo y la renta se disminuía a 52 segundos ya eran apenas 35 segundos ya el hotel les estaba llegando a los fugados con sólo 15 segundos de renta ya los capturaban y quedaba un lote compacto que se planteaba una definición masiva con los sprinters pedro gonzález tenía una caída en los últimos 16 kilómetros ya empezaban a acomodarse los de esbora con su candidato sam bennett el eneos también tomaba buena posición vinicius rangel de movistar encabezada el pelotón pero se partía el lote después de una caída del equipo chimbas te quiero se estaba llegando a los últimos tres kilómetros se empezaban a hacer los lanzamientos se metía el quick step y el ineos también se metía en movistar y el dsm rencom tirando durísimo esbora hasdroja se metía adelante y no deja pasar a nadie y era el que se llevaba a la etapa con sam bennett y así quedaba la clasificación de la etapa ganador sam bennett con tres horas 19 minutos 16 segundos segundo michael morco con el mismo tiempo tercero ya como ni solo cuarto danny van poppel quinto caleb strista sexto el ya viviani séptimo peter sagan octavo jonathan arváez noveno enrico sanacelo y décimo átilo viviani la clasificación general entonces el mismo sam bennett es el nuevo líder con tres horas 19 minutos seis segundos segundo lugar michael morco con una diferencia de cuatro segundos tercero ya como ni solo a seis segundos cuarto danny van poppel diez segundos quinto club states a sexto el bien y séptimo peter sagan octavo jonathan arváez noveno enrico saguzelo y décimo átilo viviani todos ellos con el mismo tiempo los mismos 10 segundos de diferencia y el perfil de la etapa 2 entonces son 202 kilómetros entre villa san agustín y hachal tiene solo un puerto de montaña de primera categoría y el inicio de la etapa es totalmente en ascenso es un ascenso muy lento pero pero sigue siendo ascenso toda la primera parte se encuentra en el kilómetro 42.5 un sprint intermedio valse del rosario luego se corona el puerto de montaña de primera categoría ruta 50 en el kilómetro 81.5 y se desciende un gran descenso y nuevamente después de terreno plano se asciende para un sprint es segundo sprint intermedio del día kilómetro 153.5 juaco y luego termina de ascender en un puerto no categorizado y luego la etapa al final es plana aunque siempre tiene con tendencia al ascenso se pasa por un sitio llamado edifical y luego si termina aunque la estrategia de esta etapa será sacar a todos los sprinters y algunos escaladores que no aguanten desde el primer momento para al momento de coronar el puerto no haya tanta gente y sean más bien los favoritos los que estén allí obviamente la fuga estará por allí tal vez la capturarán en ese sitio los que no aguanten y tratar de llegar a la meta un grupo pequeño de grandes escaladores donde se van a empezar a sacar diferencias y ya se van a perfilar los favoritos a la clasificación general entonces esa sería la estrategia de esa etapa ya que el final no es no tiene puertos de montaña y no es en alto esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!